En la costa de África salpaban las carabelas, luego esos navios negreros llegaban a Cartagena. Allí desembarco un pueblo que nos contagió la rumba, nos despeñó los fregones, el guaguaco y la tumba. Luego sus pueblos viajaron hacia tierras diferentes, fueron al Pacífico y a todo el sur occidente. Por eso es que en el Cauca, en el Valle del Yogo y en el Bájico Caribe la gente tiene sabor, un sabor que viene de África, de mi África salpada. De África salpada. De África salpada.